Extendieron todos sus hilos criminales. El mega operativo que duró más de 8 horas, y en donde participaron 30 fiscales con apoyo de 200 efectivos de la Policía Nacional, se logró desarticular a la organización criminal autodenominada Los Malditos de Ascope. Se lograron incautar carcomanías usadas para la extorsión, municiones de corto y largo alcance, vehículos, artefactos eléctricos. Los fiscales y policías ingresaron a viviendas de Paiján, Chocope, Casa Grande, Chiclín, Chicama y Ascope, en donde lograron capturar a 16 presuntos delincuentes dedicados a la extorsión y al sicariato. Entre los intervenidos figuran cuatro menores de edad y Víctor Julio Valverde Carrión, alias Trompín, lugarteniente de esta banda criminal, sobre quien recaen 10 denuncias por asesinato y sicariato. Se acaba de intervenir a la asociación criminal Los Malditos de Ascope, que está integrada por la banda del Oso y por la banda de los Nureños, los cuales se asociaban para poder perpetrar delitos de extorsión, delitos de homicidio, sicariato, y cobros de foco a diversas entidades públicas y privadas de acá, de la provincia de Ascope. El jefe regional de la Policía General César Gentile informó que el grupo delictivo Los Malditos de Ascope surgió de la unión de las bandas criminales Los Osos y Los Nureña, con el objetivo de conseguir la supremacía en el cobro de cupos, esto tras la caída de la organización liderada por el Cojo Mame. Una vez que se desarticuló esta organización del Cojo Mame, quedaron posicionados como la única organización criminal o la más fuerte en el Valle de Ascope, y se dedicaba a la extorsión, al asalto y robo. El trabajo de investigación del Ministerio Público duró aproximadamente seis meses, y logró determinar que la desarticulada banda recaudaba más de 100 mil soles mensuales producto de las extorsiones, a 27 empresas del Valle Chicama. En ese sentido, a los detenidos se les investigará por sicariato y asociación ilícita para delinquir, delitos que se sancionan con 35 años de cárcel. Aproximadamente existen 10 homicidios, existe gran cantidad de instituciones agraviadas por extorsión, y también instituciones privadas por el mismo delito. De monto aproximado, que se ven recopilando según él en sus escuchas, era 100 mil nuevos soles mensuales. Cabe indicar que los representantes del Ministerio Público de la Libertad realizaron coordinaciones con los fiscales de Tumbes, Cajamarca y Chiclayo, en donde se intervino a los integrantes de esta peligrosa banda criminal, que se encuentran recluidos en los penales de las citadas ciudades.